Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a el último Coloso, al último capítulo del Lich Play, del remake de este Shadow of the Colossus. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer poner fin a esta historia con todos vosotros. Como comentamos, desde el primer vídeo, desde el primer capítulo, desde el primer Coloso, iban a ser 16 vídeos a vídeo por Coloso. Y en esta ocasión vamos a terminar, por supuesto, vamos a poner un broche de oro a esta maravillosa historia. Continuamos, por supuesto, con Wander, continuamos con nuestro protagonista y, por supuesto, con nuestro fiel corcel, Agro. Vamos a salir de esta enorme sala donde se encuentran, pues, absolutamente todos los Colosos. Ahora ya quedan los restos, exceptuando, por supuesto, el último Coloso, el último ídolo. Y tenemos que dirigirnos hacia... Hacia allí. Vale, tenemos que ir hacia el sur, al parecer. Exacto. Estupendo. Nos lleva justamente a la zona donde nos enfrentamos al primero, con Valus, pero supongo que será al sur. Supongo que será por la 7E, F, G, por ahí, por el sur. Sí, vale. Pues nada, vamos a dirigirnos por ahí. Y en vez de ir, por supuesto, pues como digo, por donde nos enfrentamos al primer Coloso, vamos a rodear por esa parte izquierda, ese camino que veis. Vale. Otra cosilla que queríais comentaros y que muchos estabais comentando en comentarios, valga la redundancia. El tema del jardín secreto. El jardín secreto es un jardín que se esconde, pues, en la parte superior de la edificación. Yo lo he intentado, pero no tengo estamina suficiente, porque se necesita mucha estamina para llegar a la parte superior. Tenemos que escalar bastante, bastante rato. Ir pasando de una parte a otra, entonces se necesita muchísima estamina. En los juegos anteriores se necesitaba acabar el juego como dos o tres veces para conseguir la estamina suficiente para llegar al jardín secreto. Es decir, yo ahora mismo no puedo ya. Entonces, por desgracia, no voy a poder mostraroslos. Quién sabe, a lo mejor, si más adelante, cuando, si me da la venada. Porque ya os comenté que me gustaría, a ver, me gustaría hacer el juego de una tirada. Me gustaría hacerlo en directo, pero realmente no sé cuándo sería. Estoy pensando cosillas para directo. Me gustaría hacer un vídeo pronto, ¿no? Donde, pues, quiero comentaros alguna cosilla, donde quiero tratarlas con vosotros, a ver con vosotros. Porque al final, vosotros, por supuesto, sois partes importantísimas del canal. Sois fundamentales y vosotros esto no tiene sentido ninguno. Y entonces quiero hablar un poquillo, a ver, de alguna idea que me ronda la cabeza. Vale, este altar no lo tenemos marcado, por ser un poco completistas. ¿Podemos acabar con él? ¿Eh? ¿Podemos? Sí, pobrecillo. Oye, me sabe mal, en serio. Me sabe mal haberle dado con la espada, ya ves tú qué tontería, tío. No sé, a lo mejor darle con la flecha desde más distancia, pero tener cerquita y golpearle parece que me da cosica. Vale, estupendo. Bien. Mirad, allí, sí. Esto, por supuesto, esta zona... Esto no es un poco que no tenemos ni nada. Por supuesto, porque... Vale, tenemos que ir hacia allí. Porque esta zona, como os digo, nuestro viaje, nuestra aventura no nos llevó hasta aquí. Entonces, seguramente, esto esté todo sin mirar. De acuerdo, vamos a acercarnos un poco. Ahí parece que hay otro árbol. Aquí hay alguna fruta. No veo gran cosa. No veo gran cosa. A ver, que tampoco nos vamos a agobiar ahora, ¿sabéis? No pasa nada. Es decir, no hay problema ninguno. Tampoco nos vamos a volver locos ahora porque se nos pasen cuatro frutas. Con lo que llevamos ahora mismo nos vale. Nos vale y nos sobra. Vale, estos puede que los hayamos visto. Pues no lo sé. Puede que los hayamos visto. Yo de primeras por aquí no veo nada. Eso de primeras. No sé vosotros. Puede que veáis algo. Yo no veo un pimiento. No veo nada. No. Vale, pues nada. No nos volvamos locos tampoco. Y allí yo tampoco. Vale, o sea que puede que estos los hayamos cogido. Ahora mismo no tengo mucho en mente si los cogimos o no. Lo que sí sé es que no veo absolutamente nada desde aquí abajo. Y arriba tampoco. O sea que... Vale. Vale, pues nada. Vamos a llamar a... Vamos a llamar a Agro. Que Agro... Vale. Vale. Iba a ponerme a increparla pero no, no, no. Estuvo atenta, estuvo atenta. Vale, de acuerdo. Pues nada. Vamos hacia allí. Alguna cosilla más por aquí. Alguna cosilla más por aquí. Parece que tenemos que ir hacia allí. Hacia aquel paso. Aquí tenemos algún pequeño árbol. No parece que tengamos ningún altar más. Bueno, estos no parece que sean de los que dan frutas. No, no tienen ningún tipo de fruta. Esta zona... Vale, por aquí... Sí, por aquí puede que hayamos andado ya porque estamos bastante cerca hasta dentro. El coloso... Sí, claro. Sí, sí. Esa zona... Esa zona seguramente... Esos árboles seguramente los miramos cuando vinimos a ese coloso. Tal cual. O sea que si vamos un poco más al sur... Seguramente... Pues habrá cosillas que no miramos. Porque será zona sin explorar. Vale, tenemos que dirigirnos hacia aquel paso exacto, justamente. Principio, zona. Mira, por ejemplo, esto no... En principio no tendríamos por qué haberlo mirado. Que puede que sea. Porque ya hicimos un poco... Que no el error. Simplemente que... Cuando encontrábamos uno de estos altares, pues no rezábamos. Entonces no sabíamos cuáles cogimos y cuáles no. Bueno, tú. Enorme. Saltamos. Hop. Vale. ¿Eres tú? No, tú no eres... No tienes la cola... Brillante. Tal vez esté por ahí. Vamos a rezar. Vale. Me encanta el efectillo, tío. En serio. Me encanta, eh. Como si se levantara... Viento, aire, ¿sabéis? Me mola. Me gusta. Ostras, tú, qué susto. Pensé que me caía en algún sitio súper profundo. En serio, eh. No me di cuenta... No me di cuenta de que estaba como en esta... Sí, sí, sí. Que estaba subido realmente como en esta elevación y no me di cuenta. Y cuando me vi caer... Pensé que me caía por algún acantilado o algo. Bueno, pues ya ves la pateada que tenemos que meternos ahora para subir. Desde aquí atrás. Vale, tenemos que dirigirnos hacia allí. Me queda claro. Bueno, bueno, si no hay problema, la vida nos va subiendo rápido. Y creo que subía más rápido si estábamos agachados, me parece. Sí, creo que si nos agachábamos hacíamos como... El... 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 Pero bueno, yo creo que... Como vamos ahora mismo... Me parece que no tenemos problema, eh. Vale, eres tú. Sí, ahí estás. Te veo. Te veo todo pancho, eh. Va ahí todo pancho. ¿Lo visteis? Vale, ahí está. Te cogimos. Vale. Pues nada. Vamos a echar un vistazo al mapa. De acuerdo. Parece que tenemos que ir hacia allí. ¿Veis esa zona donde parece que hay nubes? Mirad, ahí hay otro que vamos a ir también, pues... Por... Estamos al ladito. ¿Recordáis? ¿Recordáis los restos? ¿Recordáis los restos circulares en aquella zona como de desértica? Pues estamos ahí al lado, realmente. ¿Alguno más por allí? Puede que haya alguno por allí, para el fondo. Pero bueno. Vamos a ir allí. Mirad, encima me parece que está... Que vemos un... Un árbol también allí, eh. O incluso varios. Vamos a dirigirnos hacia allí. Porque ahora os comento que... No pasaría nada. No pasaría nada, realmente, si pasáramos de todo esto. No ocurriría nada en absoluto. Simplemente, bueno. Dejaríamos de conseguir, pues... Ese puntito de estamina. Dejaríamos de conseguir esa vida, pero... Vamos, que no... No sería mucho más problema. Interesante estos... Estos restos que hay aquí. Especiales. 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 Vale, ahí tenemos un árbol también ahí al final. Y este está bastante, bastante alejado, sin duda. Puede que sea uno de los más alejados en esta parte sur. Vamos a saltar. ¡Oh! Me encantan esos saltos, tío. Donde te quedas unos... Como un segundo suspendido en el aire. Vale, ahí está. Te veo. Te ve... Maravilloso. Vale, tenemos que subir y saltar por aquí. A la derecha. Por aquí. Vamos a saltar hacia aquí. ¡Hop! Coge eso. Magnífico. Y vamos a dirigirnos... Vale, hay bastante árbol. Hay bastante árbol aquí, ¿eh? Aquí hay uno. Uno, 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 uno. Vale, y aquí veo... Uno, de momento. Dos. Veo un par de frutas. Veo una ahí. Vale. Y veo otra ahí. Y no veo ninguna más. Vale, un poco más de vida. Eso está estupendo. Mira, otra aquí. Genial. Eh, qué curioso este arbolito tan pequeño. Ahí es que hay algunas que tienen arbolitos pequeños que tienen. Tienen... Tienen... Tienen frutos. Vale. No parece que hay más. Bueno. ¿Aquel tiene alguno más? Exacto. Porque los estoy viendo. Son de esos de color verde. Porque estos resaltan un montón, ¿eh? Aun siendo de color verde, resaltan un montonazo. Luego están esos otros que parecen como... Plátanos. ¿No? Son frutas un poco... No extrañas tampoco. Son frutas. Uf, ¿cómo está esto, colega? Madre. ¿Y esa cantidad de fruta? Vale. Maravilloso. Nos vamos a poner... Menudan... Nos vamos a poner hasta malos de tanto comer. Vale, nada. Esa no quiere, ¿no? Esa sí. Vale, vamos a coger este. Mirad cómo crece la vida. A tope de vida. Otro poquito aquí. Otro aquí. Otro ahí. Otro más. Son enormes las frutas, ¿eh? En el árbol parece más pequeñitas. Pero luego como son varias, que realmente son como una especie de fruta que son como dos o tres. Dios, son enormes. Lo que es el modelo al lado de Wonder es enorme. Es un pedazo de fruta enorme. Vale, estos no tienen pinta de que tengan nada. Mira, acabo de ver uno. Ahí. Ven con papi. ¿Dónde está? Aquí. Que yo soy mucho de perder frutas, ¿eh? Soy mucho de perder frutas. Soy mucho de perder... De todo. Vale, vamos a... Vamos a rezar. Mira, y estoy viendo otro al fondo. Y estoy viendo otro hacia allí. Acabo de ver el piquito de... Del tejado. El tejado de... Acabo de verlo, tío. Juraría que hay uno por allí. Juraría que he visto la parte de arriba. Míralo, 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 míralo. ¿Lo veis? Vamos hasta allí. Vamos, eso es segundo, realmente. Y a mí me hace hilo. Vámonos. Las distancias... Parece que no. Son distancias que realmente se... Se recorren relativamente pronto. Pero son distancias grandes. Esto, esto, andando sin agro. Y el otro día, no sé que estaba viendo... Ah, bueno, no. Que estaba viendo, no. Estaba contestando comentarios. Y sabéis que a mí, personalmente, me gusta mucho contestar comentarios. Vuestros comentarios. Me gusta leeros. Me gusta contestaros y demás, ¿no? Cae a feedback, me mola. Y estaba en el capítulo, no sé si era el capítulo 2, en el capítulo 3. Estaba atrás y apareció un vídeo recomendado, ¿no? En mi página. De un tipo que se había hecho el... Algo muy curioso. El... El puente. Veis el enorme puente que cruza de una parte a otra, ¿no? Bueno, pues el puente se lo había hecho andando. Y... Y tardas como 8 minutos en recorrerlo, tío. 8 con no sé cuánto. Seguramente os sonará el vídeo. No sé si... Seguramente sí, si habréis... Bueno, seguramente lo habréis visto. Y si no, os lo comento, ¿no? Es un vídeo bastante... Bastante, bastante curioso el vídeo de... ¿Sigues vivo? Sí. Ahora ya no. Lo siento. Amiguete. Lo siento de verdad. Vamos a... Estamina. Un poquito más. Estamina. Vamos a... Rezar. Pegar un tralito de café. A vuestra salud. Y aquí... Va a haber también vida. Sí. Mira, ya veo frutos... Son de esos frutos que... Los marrones. Que parecen como si fueran... Piñas, tal vez. Sí, piñas. Yo creo que piñas... Piña puede valer. Vamos a... Bueno, piñas... Sí, piñas. Sí, ¿por qué no? Piñas, piñas, piñas. Piña. Piña que me... El fruto que me gusta, eh. La fruta de la piña, eh. Aunque es cierto que tiene muchísimo... Tiene muchísimo hater la piña, eh. En... 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 En internet. No gusta la piña. ¿Por qué? Es una fruta molona. La piña está muy buena. Está buena. A mí me gusta. Lo que pasa es que tiene mucho hate... Mucho hate con el tema de la pizza. Pizza con piña, pizza sin piña, ¿no? Algo... Algo ahí... Lucha de titanes, realmente, eh. El tema este de la pizza con piña y pizza sin piña. Yo a mí no me gusta la piña. No me gusta la piña en la comida normal. Yo sé si me entendéis. Pero como fruta y tal, me gusta. Me sabe muy... No sé, muy sabrosa. Muy dulcita. Muy rica. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la piña. Soy fan de la piña, de decirlo. Por favor, no me odiéis. Haters de la piña. No me odiéis. Bueno, pues ya está. Vamos a dejar ya nuestra... Vamos a dejar ya el tema de recolección por hoy. Vamos a... Sabéis que me gusta también mucho... ¿Cómo te va marcando casi todo lo que andas? ¿Eh? ¿Cómo te va... El camino que haces? Me gusta, me gusta. Algo ahí arriba... No. Nada, ya podemos... Nada, podemos directamente dirigirnos... Si queréis... Yo creo que vamos bastante bien de estamina. Creo que vamos bastante bien de vida. Tampoco... Puede que suframos un poco, porque el Colossum sí. Es un pelín puñetero. Tiene unas mecánicas ahí un poco de aquella manera. Pero bueno, no creo... Sin prisa y tranquilamente no creo que haya problema ninguno. Vale, teníamos que dirigirnos hacia... Si sacáramos la espada mejor. Hacia allí. Sí, bueno, se va a ver, porque lo vamos a ver. Es como esa especie de paso en la... En la piedra. Ahí, justamente. Es espectacular, en serio. Y si os soy sincero, me da mucha pena no haber jugado este juego... En la PlayStation 4 Pro. De verdad. Me da mucha pena. Este juego a 60 frames tiene que ser espectacular, ¿verdad? Tiene que ser espectacular. Sin duda. Vale, pues... Amigos, amigas... Bueno, tú. Ahí está. Tenemos que utilizar la espada, ¿no? Para abrir. Vámonos, agro. Qué bonito, tío. Joder. Siento poner mercancino, de verdad. Que os lo... Os pido disculpas. Pero es que es... Superior a mí. Hay algo aquí. Ah, vale. Mira, tenemos aquí... Ah, es un altar. ¿Aquí dentro? Sí, es un altar. Y ahí está nuestro buen amigo... Ven aquí, anda. Ven, ven, ven. Bueno, pues nada. Que se... Uf, va toda pastilla, ¿eh? Este, ¿eh? El mismo que se para ahí... Recula un poco. No le hace mucha gracia. Qué sonidillo hace. El pobrecillo, tío. Vale, vamos a rezar. Estupendo. Seguramente habrá algún logro... Bueno, algún trofeo. Esto es Precision 4. Algún trofeo para... Para... Si consigues todos los lagartos. O si consigues todos los altares. O lo que sea. Estoy, vamos, más que seguro. Seguramente se nos habrá pasado... Rezar en alguno. Entonces, bueno. Vamos. Esto me lo estoy sacando yo de la chistera, ¿eh? Que tampoco lo sé. Pero me parecería un logro muy normal, ¿no? Rezan todos los altares. Consigue todos... Los lagartos de cola brillante. O alguna cosilla así. Vale, 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 vale. Tranqui, tranqui, tranqui. Es que... Agro en interior es... Es un pelín especial, ya sabéis. Agro en interior. Agro! Agro! Agro. Agro. Agro! ¡Oh, Dios mío! Lo pasé yo la primera vez que jugué al juego Y se cayó Agro, por favor Todavía lo recuerdo, y estaba intentando Estaba intentando Un poco desviar la atención y tal Pero nada, nada, no hay manera No hay manera, se cae Agro, tío Joder, me da penilla, tío, en serio Robert, que no pasa nada Que, bueno, tampoco quiero adelantar nada No pasa nada, pero Me da la cosica verlo caerse, tío Caerse Verla, caerse No verlo, verla Es que, sé que es una yegua, pero tengo En la mente, me suena a nombre de Masculino, ¿sabéis? De caballo, no de yegua, de caballo Y no No sé No puedo hacer otra cosa Lo siento mucho, pero de verdad Vale No, por aquí no es Dadme un segundo Porque ahora mismo estoy un poco Vale, creo que es por aquí No hay problema, si es por aquí Voy a subir a esta zona Estupendo Sin prisa Maravilloso Aquí como veis Ahí es una zona donde Nos vamos a poder coger Vamos a intentar subir Manteniendo un poco La estamina Hacia aquí Vale, parece una buena escalada Arriba Hop Hop Vale, y ahora podemos ir por aquí Supongo que podremos venir aquí Exacto Y en esta parte ya podemos Bien, estupendo Podemos soltarnos Y seguir camino Arriba Arriba Por aquí Es espectacular Guarda mucho Por supuesto Los tres juegos del pímico Y de fumeto oeda Por aquí No sé Tanto Ico Como Shadow de Colossus Como de las Guardian Comparten un universo Pero se nota ese toquecillo Mirad el agua Por favor Ahí está Nuestro Último adversario Nuestro último coloso Se nota Mucho Esa relación Sobre todo En aspecto gráfico Artístico Entre The Last Guardian Y Shadow de Colossus Ico Sigue el mismo Está ahí Pero yo creo que A lo mejor En mi opinión Es el que más se aleja Un poco de los tres Que por cierto Ico es maravilloso A mi es mi juego preferido Del tímico Realmente Ico Es precioso Es un juego maravilloso Todos son magníficos Pero Para mi gusto personal Vale Bien Cuidadito Exacto Está un poco Se pone un poco pesadito Aquí el amigo Dios Es increíble Vale Por aquí Sin prisa Pero sin pausa Vale Bien Si vamos de forma directa Nos cruje No podemos ir de forma directa Tenemos Hay una Como una especie de Zona de túneles Que están conectados Y entonces Nos permiten ir Por una zona inferior Porque si vamos directamente Vamos Nos mata No No podemos ir De forma directa Ya veis que además Nos tiene completamente La IA Nos tiene completamente Controlados Arriba Vale Creo que es hacia allí Hacia allí Tiene que haber otra parte Sí Ahí está Es espectacular El agua Tío Es guau Y nos tiramos Como locos Vale Abajo Bien Es espectacular El agua Los efectos del agua Los efectos De los Relámpagos Es guau Yo soy sincero Llego unos cuantos días Sin jugar Porque me daba pena Terminarlo En serio Grabé El juego Prácticamente En tres días Pero me daba Me daba pena Me daba muchísima pena El Vale Es por aquí Me daba muchísima pena El seguir jugando Y entonces he estado unos días Que realmente pues no No he jugado Porque me daba pena Seguir jugando Hasta que haya llegado un momento Que dije Nada Tengo que afrontar la verdad Y tengo que Terminarlo Y aquí estamos Bueno Estupendo Vale Tenemos que seguir avanzando De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vale Estamos ya Muy cerquita Miedo Salir Tío En serio Arriba 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 Por favor Gracias Vale No 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 quería hacer eso En absoluto Vale Cuando le golpean fuerte A Wander Queda Se queda Como unos instantes Un poco Sabéis Cuando le hacen Bastante daño Se quedan Como unos instantes Ahí un poco Grogui Vamos a ver Aquí Vale Y creo que Exacto Si nos agachamos Veis como La vida Va más rápido Se recupera más rápido Esto por supuesto Si vas a caballo Pues No No sucede tanto efecto Pero si estás Aguardando Un poco resguardado Y demás Pues no hay tanto problema Vale Bien No 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 hagas la misma No 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 Nos vuelve a tirar Tío En serio Vamos Vamos Arriba Wander Nos la está liando al final Tío En serio Tenemos que llegar ahí Pues Veo problema esto Como no nos ponga Pongamos las pilas rápido Agüita Ya os lo digo No nos va a dejar Vale Tenemos que entrar por aquí Es que Puede ser un problema Vamos 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 Es que no te deja Respirar Sabéis lo que os quiero decir No te deja En cuanto ve que te recuperas Vuelve a dispararte Y vuelve a dispararte Y vuelve a dispararte Y es un problema Tío Vale Yo creo que estamos Haciéndolo bien Creo ¿Esta parte A dónde lleva? Esta parte creo que te lleva A la otra zona O es el inicio De antes Va Off Hay que hacerlo todo Otra vez Sí Hay que salir de nuevo A la Nada Vamos a recuperarnos un poco Hay que salir de nuevo A la tormenta Y volver a hacer toda esa zona Pues De momento Hay que ir así Mientras no nos maten Vale Pero Bueno Si nos mata No pasa nada Tampoco Pero Vamos a intentar Que no ocurra Es que puede que a lo mejor Nos estemos yendo Por el sitio que no es ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que a lo mejor Allá todavía hay una parte Por donde podamos acceder De una forma a lo mejor No tan directa Pero un poco más ¿Sabéis? Pero no lo sé No lo tengo claro Amigos y amigas Vamos por aquí Porque por ahí No Tiene que ser por aquí Lo que pasa es que tendremos que ir Salir en el momento justo Para intentar Llegar Vale Vamos a Pues también me interesaba Esperar un pelín Vale Y si vamos por aquí Simple curiosidad Ah vale Por aquí no nos lleva No Por aquí no nos lleva a ningún sitio Vale Es donde nos caímos antes ¿No recordáis Donde nos tiró la primera vez? Aquí Vale Pues nada Vamos a esperar un poco Vamos a recuperar Es que necesitamos recuperar vida Si vamos un poco allá a lo loco Y si vamos a intentar Ir así un poco de forma directa De tal nos va a matar Porque encima Si no tienes suerte Y te caes en una zona un poco segura L4 detecta que te vuelves a levantar Directamente te dispara Y volvemos un poco a la rueda ¿No? Vuelve a tirarte lejos Y vuelves a estar como unos instantes Ahí un poco Sin sentido Y es un poco loco Es que estamos muy cerca Estamos al pie de las escaleras Que una vez que claro Por supuesto Una vez que estamos ya Debajo de él Ya no tiene No tiene opción de dispararnos Entonces ya un poco Digamos que el peligro Más importante Que son esos disparos Desaparece Está rabiado Colega Sabe que venimos a reventarle la cabeza Y no le gusta Es que no me gusta nada tampoco No tío Es que por ahí No sé si Espera, espera ¿Es aquí? Puede que sea aquí Vale, es aquí Sí, sí Entramos por aquí Vale, vale, vale Vale Tuvimos un pelín de suerte Porque yo no recordaba Que se podía entrar por ahí Recordaba Que obviamente Ibas a dar a la parte inferior Pero no sabía que Pensaba que podías entrar Por las escaleras Pero no Pues mira Tuvimos suerte Tuvimos hasta suerte Vale Vale, pues estamos En Esta parte De acuerdo Vamos a Intentar ir subiendo Poquito a poco Sin prisa Realmente se trata Como de una gran estructura De acuerdo Aquí no creo que haya problema Realmente este coloso Es como una gran estructura Está muy chulo este coloso Está muy chulo Vale Nos cogemos ahí Estupendo Seguimos subiendo Siempre subiendo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Tal vez hacia allí No tengo claro Vamos a ver Qué tenemos por aquí Sí, sí Estamos a las mismas Vale Maravilloso Vamos a seguir subiendo Para que vayamos un poco de hueco Donde nos podemos coger Subir Vamos aquí Estupendo Por aquí tal vez No, es que tal por aquí Mejor Sí Mejor Mucho mejor Pues eso de mucho mejor No lo tengo yo muy claro Porque por aquí No tenemos forma De llegar allí No No, no, no Por ahí no llegamos Vale Así Hacia ahí Vale Aquí podemos cogernos No No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué? Vale Parece que nos acabamos de colar Vale Por algún sitio Que no Bueno Pues Nada Vamos a seguir De nuevo Nos colamos un poco Entre Entre un par de De esa especie de placas Y como que nos caímos Vale Pues vamos a intentarlo Por otro lado Vamos a intentarlo Por aquí Bien Arriba Arriba Bien Mira que estamos un poco En la misma zona Vale Vamos a Su respuesta Será tu camino Su respuesta Será tu camino Vale Esta vez llegamos Muy arriba Rápido Vale No, no, no No, no Cógete 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 Es que ya empezamos A subir alto Empezamos a subir alto Y empieza Como a moverse Empieza a moverse Un poco como Uff Bien Alto Pues por aquí No lo veo esto Vale Aquí sí puedo Coger Bien Arriba Estupendo Enorme Ah ¿Por dónde? Izquierda Derecha Vamos por aquí Nos cogemos ahí Cada vez más arriba Vale Vamos a Caernos Exacto Podemos cogernos ahí Sí Vale Mirad lo que tenemos aquí No le gusta No le gusta nada Eso No le gusta nada No te Uff Qué folla Acabamos de tener No, 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 no Vamos a hacer una cosa Con tranquilidad Con tranquilidad Vamos a hacer una cosa Bien Bien Gracias No Quiero cogerme a la mano Tío Pero no No hay manera Estoy intentando Coger No Estoy intentando Coger Mal a mano Pero es que La cámara no ayuda Perdón, pijo Las cosas como son Baja, baja, baja La cámara no ayuda A gran cosa Hay que hacer eso Hay que subirse Y Golpear Vale Aquí Vamos Vamos a soltarnos Bien Bien Menos mal Gracias De verdad Muchísimas 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 gracias Es genial Mira Ahí tiene otra marca Es 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 Alucinante Y hay que No Veo Un pimiento Vale Aquí estamos Ahí estamos Justamente Vamos 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 Y aquí No La cagamos La caga Casi me quedo muñeco Tío Es que una vez Estás en esa mano Una vez que estás en esa mano Tienes que dispararla al hombro Tenemos que hacerlo casi todo otra vez Tío No sé si se podré desde aquí Es que luego gira hacia el otro lado Y lo deja un poco ahí como en tierra de nadie Entonces igual es mejor Hacerlo desde Aquí Es que no se queda plano ¿Sabéis? No se queda plano Tío Entonces es un Pein Complicado Vale Ahí Mejor Nada Ahí no le doy Ahí no le estoy dando Es que me quedo a nada tío Porque en el momento en el que sube ¿No veis? Me quedo No le doy tío No le estoy dando No le estoy dando como hay que darle Ahora Bien Bien Y ahora pone la mano aquí Vale Ya está Estupendo Maravilloso Tranquilo Tranquilo Relájate amigo Ya está Ya estamos sobre él Vamos a recuperar un poco La parte La peor parte ya está Eso no os preocupéis No os preocupéis que la peor parte ya está Vale Vamos a aguantar un poco No tenemos ninguna prisa Vamos a recuperar Para lo que pueda pasar De acuerdo Nos agarramos Maravilloso Tranquilo amigo Tranquilo Tranquilo Lo que pasa es que hay que tener cuidadito Porque si lo haces demasiado rápido No tienes donde cogerte Entonces hay que hacerlo en un momento En el que esté completamente parado Como por ejemplo Ahora 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 sí que sí Ahora sí que sí Combi Se te acabó la fiesta Se te acabó la fiesta Un poquito te gusta Bien Mejora Así Vamos a aguantar un poco más Recupera No tenemos prisa Vale Estupendo Bien Vamos Vamos Se está moviendo bastante Vamos un poco más Un poco a la izquierda Ahí Vamos bien Está bien No hay problema Ninguno En algún momento va a tener que parar Y vamos a estar nosotros ahí Para Darle El golpe de gracia Que es Que es Que es Nada No lo quiere Vamos Este Uff Nada eh En serio Pensé que con el último Pensé que con el último Que le dimos Que era suficiente Pero no Te deja todavía Con esa Con esa Nimiedad En la barra de vida Tengamos paciencia Tengamos paciencia Tengamos paciencia Se acabó El último coloso Me costó eh Me costó Este me costó Me costó Sobre todo el último paso El último paso de llegar De su mano Al hombro Estuvo un par de veces Que estaba a punto de hacerlo Y me caí Me costó Me costó Me costó Me costó Me costó Me costó Es más Seguro incluso Que lo veréis editado Porque he estado Un buen rato Como unos No sé Tampoco sé decir Cuánto de tiempo Pero un buen ratito Estando Subiendo Bajando Que me caía Que se me acababa la stamina Entonces Para que veáis un poco más tarde Seguramente lo editaré ¡Satan! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!